¿Jugamos al volei alguna vez? En la secundaria Bueno, vamos a hablar de volei con una nota que ya tiene Félix en el living Atención, después me voy a sacar una foto con ellos Me voy a parar en el medio Vas a quedar como... No lo hagas ¿Cómo voy a quedar? No se arriesgue Bueno, vamos al living Como un palo de rugby, más o menos Dale, adelante Bueno, estamos con integrantes del seleccionado argentino de volei Su director técnico, el señor Guillermo Orduna Una de las integrantes del plantel Leticia Boscachi Boscachi Boscachi, Leticia, bienvenida Muchísimas gracias Y está Sol, también jefa de prensa del equipo Bueno, ya están las panteras aquí en Tucumán Está el seleccionado para el torneo Grand Prix Que se va a jugar en el Club Sportivo Floresta a partir de este viernes Argentina, Kenia, República Dominicana Y la selección de Bulgaria Guillermo, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, contento de estar en Tucumán ¿Qué tal? ¿Esta día bien? Muy bien, muy bien Vienen del norte, vienen de Jujuy Donde, bueno, las chicas jugaron El equipo comenzó a moverse también Sí, estaba planteado iniciar toda esta preparación de cara a los juegos Con algunos partidos amistosos de preparación Y hemos jugado con Kenia Que hemos ganado en Buenos Aires Después jugamos en Navarría Con Bulgaria hemos perdido 3-0 Y en Jujuy nos enfrentamos nuevamente con Kenia Que ganamos 3-0 Y el último partido con Bulgaria Ganamos 3-2 Así que hemos terminado con un saldo positivo la gira Más allá de los resultados De todo punto de vista El equipo viene con rodaje Así que aquí el público tucumano Va a tener la posibilidad de ver a las chicas Ya afianzándose Buscando la puesta a punto El objetivo son los juegos Pero el Grand Prix ¿Vendría ser una suerte de liga mundial Que tienen los caballeros? Pero en este caso para las chicas Así que cuadrangulares internacionales Sí, es el campeonato paralelo Es un mismo formato El formato es Ahora es similar En otro momento fue diferente Pero también está organizado así por grupos Se compite en diferentes partes del mundo En esos grupos De acuerdo con uno salta Salen los resultados Acumula puntos Y llega después de 2 o 3 fines de semana A una Final Four Bueno Leticia ¿Qué tienen las panteras Que contagian tanto al público? Que las hacen queridas Las hacen místicas Me parece que este último tiempo Hemos crecido mucho A nivel de equipo Me parece que contagiamos un poco Nuestro espíritu de agresividad Y de panteras Que nos estamos tratando de Estamos tratando de representar eso Con nuestro trabajo Van a cada pelota Van al piso No dejan perdida ninguna pelota ¿No? Sí, el objetivo es que la pelota no se caiga Así que nosotros tratamos de Bueno, de prepararnos tácticamente Y estratégicamente Para enfrentar cada rival Y lograr que Que la pelota no se caiga ¿Cómo viene el equipo? ¿Cómo están creciendo como equipo? ¿Sentís que van avanzando? ¿Se vienen los Juegos Olímpicos? ¿Pero también están estas competencias? Sí, creo que año a año En este proceso hemos crecido un montón Bueno, siempre los comienzos de año Son un poco complicados Porque hay jugadoras que se van incorporando A medida que terminan en sus ligas De los equipos Entonces, a veces la puesta a punto Es un poquito más complicada Por suerte tuvimos estos partidos amistosos Que nos han servido un montón Y creo que torneo a torneo Vamos a ir encontrando nuestro juego Para llegar lo mejor posible A lo que van a ser las Olimpíadas ¿Cómo viene la altura de la selección? ¿Tenemos buen nivel? ¿Buen promedio de altura? Sí, no somos de las selecciones más altas Pero bueno, creo que hay incorporaciones Que han sumado mucho Dan batalla, ¿no? Sí, es un equipo, como decía Leti Que tiene diferentes biotipos Está integrando por jugadoras A diferentes alturas Lo importante es el equilibrio que hay Entre las jugadoras que tienen más talla Y pueden aportar un estilo de juego Con otras jugadoras que no tienen tanta talla Pero que también son importantes Al momento de tener un equilibrio en el equipo Guillermo, han conseguido Una brillante clasificación a un Juego Olímpico ¿Hace cuánto que un equipo argentino No participaba de un Juego Olímpico? Nunca ¿Fue la primera vez? Por eso la resonancia también del momento, ¿no? Sí, la primera vez ¿Y qué significó esto? ¿Cómo lo tomaron? Es todo un premio ya, ¿no? Estar en una olimpiada Es mi caso que hace muchos años Que estoy con el voleibol Y en particular con el voleibol femenino Una satisfacción muy grande, ¿no? Satisfacción y, bueno Un poco un premio a la pasión Que le he puesto siempre a esto A la paciencia Para llevar adelante los procesos Que llevan su tiempo Y en la credibilidad Que en algún momento Se podía llegar a dar Este momento, ¿no? Bueno, después se vendrá Ese momento también difícil Para cualquier entrenador Elegir a las chicas que van a ir, ¿no? Al Río Para mí, de todas Las acciones que un entrenador Tiene que hacer Para mí siempre Siempre ha sido la más difícil Bueno, Sol Acompañando al equipo Tu función También como prensa Coordinando los movimientos Ah, hoy van a estar En Casa de Gobierno En la conferencia de prensa Ya oficial, ¿no? Exactamente Sí, ya en un ratito Nos vamos para allá Vamos a estar dentro De la Casa de Gobierno Y después, bueno Las chicas ya se van a poner Con la cabeza Pensando en el Grand Prix Que se vienen entrenamientos Y bueno Atención a la prensa Por supuesto Porque hay muchos medios interesados Tenemos la suerte De que nos reciban muy bien En todas las provincias Así que agradecidos también Por eso Y por la difusión Bueno, me dijeron Las prácticas son abiertas Al público Así que la gente Las chicas que practican volei Pueden ir y presenciar Cómo trabajan, ¿no? Guillermo Cómo se mueven las chicas En un entrenamiento Sí, sí Se puede ir De hecho Las chicas lo han hecho También en Bariloche A Pasado en Jujuy Hay mucha gente Que va a las prácticas Lo aprovechan también Los entrenadores Para mirar un poco Como es el movimiento De entrenamiento de la selección Y bueno Por supuesto Los fanáticos Tienen la oportunidad De estar cerca De las chicas Que siempre sacan fotos Y todo Así que Bueno El público tuguano Tiene la gran oportunidad De ver a las Panteras Equipo argentino Por primera vez Clasificado en Juego Olímpico Y acá con Con este Grand Prix Internacional De primer nivel Buscando la puesta Punto final Para llegar a Río Guillermo Lo mejor Buena estadía Cancha llena Eso le puedo asegurar En Floresta Van a tener el apoyo El color La familia Lo que pregó en el volei Este lindo deporte Y estaremos ahí Para retribuir Toda esa confianza Con esfuerzos En cada pelota El triunfo vendrá Pero seguro que Van a haber Un equipo Que se entrega siempre Muchísimas gracias Buena estadía Gracias Bueno ahí está Muchas gracias Por estar hoy aquí En nuestro estudio En nuestro programa Gracias Gracias ¡Gracias!